Música Hola que tal amigos como estan? Pues en este dia vamos a hablar un poco acerca de las iguanas Y pues bueno, aqui tenemos el terrario de mi iguana Esta iguana lleva con nosotros como aproximadamente casi un año La compramos, estaba muy bebe De hecho la imagen que esta ahi De plantilla Bueno el caso es que es ella, es la mas chica Y eran dos, era ella y era su hermana, eran de la misma camada Lo que pasa es que pues sobrevive la mas fuerte Entonces este, no las compre en una veterinaria Las adquiri de este, un vendedor que estaba pues ambulante pues Y ahi las compramos Y bueno este, primero que nada vamos a hablar sobre la iguana verde Si tu quieres, si tu estas empezando en lo de la iguana verde Debes de tener en cuenta que tienes que tener un lugar para que ella viva amplio Esta casita se la manda hacer con un carpintero Y pues me salio alrededor de De, como 150 con todo y la tela La madera pues es este De la que pues le sobra a ellos Y la tela como ustedes pueden ver Es de, como del injerto De esa tela negra que ocupan para las huertas, los injertos Y bueno ahorita todavía no ha crecido mucho Entonces este, no necesito ampliarle mas el terrario pues Segundo, igual tienes que estar este Preparado para lo, las mordidas Los coletazos que te avientan Y nunca, nunca por nada que se te pase Nunca la vayas a agarrar de la cola Porque se la vas a arrancar Son reptiles y Si has visto Las lagartijas por defensa Si la quieres agarrar de la cola Pues se desprende Les vuelve a crecer pero Pues deja tu que se vea muy bonita Sino que pues es doloroso Y pues es un proceso que tarda Entonces pues no va a estar este pues Muy bien tu iguana Bueno ya después este Que hayas tu adquirido terrario Pues ya puedes comprar tu iguana La puedes comprar en alguna veterinaria Pues son muy fáciles de adquirir Y pues en algunos lados están consideradas como plagas Pero pues Pues son animales muy bonitos Lo que si Pues no No son muy así como que Animales de compañía Como un perro que si lo vas a llamar va a venir Entonces este Pues también tienes que darles espacio Porque pues Son animales salvajes Y pues bueno Lo siguiente que te quiero platicar Es sobre este El cuidado Bueno el cuidado Que estos animales tienen Como se dan cuenta Este terrario Tiene un foco Este foco Este Hay unos focos especiales Pero La verdad son muy caros Pregunté Y están alrededor de unos 150 200 A lo mejor va a haber alguien que me diga Pues a poco se te hace caro Pero Pues Un foco de los de De estos de Watts O LED Si le quieres meter igual LED Pues le funcionan muy bien Este es de una marca Que se llama Philips Y pues me ha salido muy bien Este Este El foco se lo prendo cuando Hace mucho frío Y cuando está dentro de la casa Lo que pasa es que Las iguanas son de De sangre fría Pues son reptiles Y pues por eso Tienen que tener su Su foco Para que se les caliente la sangre Y estén activas Si tú tienes una iguana Y la tienes sin foco Y sin Nada que le proporcione calor Pues Te vas a dar cuenta que Se comporta muy lento Este Si va a comer Pero No la vas a ver con energía Pero es por lo mismo De que no está No se mantiene caliente El otro cuidado Que le tienes que tener Es que tiene que estar Su terrario Pues limpio Porque pues ningún animal Puede estar con su Con su casa sucia Y este Al momento de que Ella cambie de piel Tienes que Pues ayudarle Puesto que He visto algunos documentales Donde dicen que Al cambio de piel Pues les Les da mucha comezón Y etc Entonces este Pues lo que hace uno Pues es este Es Es arrancarlo O sea tú Te vas a dar cuenta Cuando se va desprendiendo La tomas Y la Pues se la vas desprendiendo También Esta iguana Yo le dedico tiempo Cinco minutos Cinco minutos Tú la puedes tener En tus manos La puedes acariciar Porque si la tienes Más tiempo Pues se estresa Yo me he dado cuenta Con ella Si la tengo Más de tiempo De cinco minutos Ha llegado a tardar Conmigo hasta diez minutos Pero si la tengo De más Se empieza A estresar Y pues No No empieza A pues Queda A estar bien Y pues bueno Entonces Que es lo que Lo que vas a hacer Solamente la vas a tener Unos cinco minutos Ahí Este acariciándola Para que pues igual Se acostumbre a ti Y no te No te tenga miedo Pues bueno Ya pasando A la alimentación ¿Qué es lo que le vas a dar A tu iguana? Bueno A tu iguana Le puedes dar Este chayote Este Calabaza Jitomate Este Zanahoria Eh Le puedes dar Alimento Alimento Este pues Que tenga Alfalfa Y cosas así Entonces Lo que si no le tienes Que dar Nada de cítrico Nada que tenga La vitamina C Nada como Naranjas Este Limones Nada de eso Toronjas Nada 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 de eso No se te ocurra Porque la vas a intoxicar Entonces Lo que también le puedes dar Pues puede ser Este Papa Este Que otra cosa Pues Todo lo que sea así Como que Verdura Y este Nada de 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 Como se dice Nada De cítricos Bueno Pasando a otro A otro tipo De alimentos Igual le puedes dar Este Igual le puedes dar Un suplemento Yo ocupo Este No lo voy a pasar Para no tener problemas Con youtube Se llama Este Es de De la marca Iguanabits Este Es calcio Con vitamina D3 Es un suplemento En polvo Para reptiles Y anfibios Y este Bueno Pues este Este yo te lo recomiendo Que se lo des Si tu tienes Una iguana Y estas acostumbrado A darle la lechuga Eso también quería yo mencionar La lechuga No tiene nada De proteína No tiene nada De calcio O sea la lechuga Lo que se la puedes dar En tiempos de mucho calor Si vives en una zona De mucho calor Pues se la puedes dar Porque pues es pura agua Entonces este Con eso la vas a mantener Hidratada Y pues este Pues no vas a tener problemas Entonces le puedes dar Este calcio Calcio con vitaminas Viene en una presentación Así Que es este En polvo En polvo Ahí se puede ver Y este 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 polvo Pues tiene Como ya lo dije Tiene calcio Tiene vitaminas Entonces eso se lo puedes dar Si tu le estas dando Este Si tu le estas dando Lechuga Se lo puedes dar ahí Lo que agarren tus dedos Y se lo puedes batir ahí Igual te aconsejo Que se la des en trozos pequeños Porque ellos no mastican Ellos tragan Al igual que las Que las serpientes Entonces Tienes que dárselos En trozos muy pequeños Igual de la misma marca Iwana Beat Hay unas bolitas Si tu ya se las estas dando A tu A tu Iwana Pues que a todo dar Son estas Miren Ahí se pueden ver Ahí Disculpen por la Movimiento de la cámara Aquí las podemos ver Son estas bolitas Este Pues chicas Entonces este Pues estas bolitas Pues se las das Igual le puedes combinar Con este Con su Con su calcio Su lechuga Igual estas bolitas De comida Te las voy a recomendar Que se las des húmedas Para que Las puedan tragar Más Con más facilidad Y no se les Se les atore Pues ha habido casos Bueno no me ha pasado Pero algunos amigos Que también tienen Iwana Me dicen No manches Es que se manda abogando Y pues le tuve que meter El dedo para sacárselo Y pues eso puede ser Desgarrador Para su Su traquea de ellos Entonces este Pues bueno Este Otra cosa Le Para darle su comida Yo Bueno su agua Yo ocupo este traste Este si lo recomiendo Porque pues Se llena de agua Y pues pueden tomar en el Para darle su comida No te recomiendo Que le des en un traste Como de este tipo Así este hondo Lo que si te lo voy a Te voy a recomendar Que se lo des en uno Así En una tapita De Pues de Alguna Bote de leche O Como este que era De un topper De mi mamá Entonces si tu jefa Te quiere dar el topper Pues ahí La tapa de ese topper Pues está chido Y pues bueno Entonces este Podemos ocupar eso Y pues Ahí la podemos ver Pues es un ejemplar Que está creciendo Pues Pues bien Me está mudando De piel Dos veces al mes Y pues yo siento Que está perfecto Todavía no se le ve Este El sexo Hasta que cumpla Este Aproximadamente Un año Un año y medio Entonces ya haré Un video de como Saber el sexo De tu De tu iguana Si es macho O hembrita Y pues igual Para Para el tema De la reproducción Pues igual Después lo vamos a tocar Entonces esto es lo que Lo poco que les puedo recomendar Y este Tienes que darle Baños Baños de sol Y pues Estos baños de sol Como son No se ha escuchado De los bebés Que los ponen Un rato al sol Pues así también ellas Los pones Un aproximado De unos 10 minutos Al sol Y este De ahí Los vuelves a meter Pues a A tu A tu jaula O si no Pues los metes A tu casa Donde le esté Dando la sombra Pero pues siempre Recuerda tenerlos Con su foco Adiós